¡Bienvenidos al especial 500 suscriptores del canal! ¡Madre mía, no sabéis lo bien que sienta decir eso después de más de 6 años! La verdad es que no me esperaba llegar aquí en absoluto, así que muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por apoyar el contenido. Sé que estáis acostumbrados a que localice tráileres honestos, pero en esta ocasión os traigo algo diferente. Se trata de un análisis de los Simpsons Hit and Run para Play 2 que hizo Tamago 2474 hace más de 2 años y que me gusta mucho porque explica todo muy bien. Él cuenta diferentes vivencias personales que cambiaré por las mías, pero su análisis quedará prácticamente intacto y como siempre lo adaptaré todo al estilo APM. Así que vamos a ver qué sale. ¡Espero que os guste! Rebobinemos hasta 2004. Puede que 2005. Tenía 6 o 7 años como mucho. Y por mi cumple. ¿O era por navidades? Sí, lo sé, tengo mala memoria. Me regalaron mi primera consola. Una Playstation 2 Slim Nene. Lo siento mucho por los que tuvieseis una FAT. Esos trastos ocupaban todo el salón. Más o menos como una Play 5. O eso dicen, porque es imposible hacerse con una. Por esa época en Zamora había un videoclub llamado Reset. Y me pasaba allí todos los fines de semana alquilando los dos mismos juegos de forma intercalada. Uno era el que vamos a analizar hoy, los Simpsons Hit and Run. Y el otro era el Crash Tag Team Racing. Aunque después llegarían muchísimos más. En aquellos tiempos estaba obsesionado con los coches y la serie de los Simpsons. Así que este juego se convirtió en mi favorito. No podía parar de echarle horas, horas y más horas. Pero si es que a día de hoy sigo jugando cuando me entra nostalgia. ¡Es un juegazo! El caso es que seguramente pensaréis que me lo terminé enseguida, pero no. Resulta que esta consola necesitaba un dispositivo externo para guardar tus datos. Una tarjeta de memoria. Así que cada vez que apagaba la consola me tocaba volver a empezar desde cero. Nunca fui capaz de llegar al nivel 2. Era un niño muy manco, ¿vale? Esto significa que cada vez que encendía la consola me tocaba volver a empezar desde cero, desde la primera cinemática, e intentar llegar más lejos que la vez anterior antes de que mi madre me hiciese apagar. He jugado tantas veces al primer nivel que estoy seguro de que podría ir a donde quisiera con los ojos cerrados. Con el tiempo, dejé de alquilar el juego para centrarme en otros diferentes, porque ya me aburría de hacer las mismas misiones una y otra y otra vez. Me sentía como Sisypho. Ya sabéis, el tío al que castigaron por toda la eternidad con la obligación de empujar una piedra a ladera arriba, y que siempre se le caería antes de alcanzar la cima. A ver, yo no tenía ni idea de quién era Sisypho de pequeño, pero... es una buena metáfora. Después de unos cuantos meses diciéndole a mi padre que no sabía por qué no se guardaban mis datos, se le ocurrió comprarme una tarjeta de memoria de 8 megabytes. Y por fin había llegado el momento de divertirse de verdad. Retomar la trama olvidada Lo que diferencia a este juego de los Simpsons de sus predecesores es que Hit and Run tenía una historia de verdad. En Road Rage te ponían una cinemática nada más empezar para explicarte por qué todo el mundo estaba haciendo de taxista. Crazy Taxi Pero el resto del argumento te lo tenías que imaginar tú, y quitando las escenas en las que el señor Barnes te habla sobre tu progreso en el juego, El único atisbo de contexto que podías encontrar era el de las descripciones de las 10 misiones secundarias en las que te explicaban qué narices estaba pasando. Crazy Taxi En resumen, no había mucha historia. En Skateboarding ni siquiera se molestaron en crear una historia, simplemente pusieron lo primero que se les ocurrió detrás de la caja. Y a ver, lo entiendo, es un juego sobre skate, pero una historia siempre se agradece. Aunque, bueno, son los Simpsons y van en monopatín. A ver, ¿qué más quieres? ¿Una historia escrita por Stephen King? Por otro lado, gracias a que los Simpsons Hit and Run tenía una jugabilidad mucho más variada y menos arcade que los otros dos juegos, irá perfecto para crear una historia a la altura de la serie. Y aunque Radical Entertainment trabajó en colaboración con Crazy Films, Matt Groening y el elenco original de los Simpsons, al igual que pasó con el juego anterior, Road Rage, la mayoría de diálogos del juego no fueron redactados por guionistas de la serie, sino por Chris Mitchell, un diseñador de videojuegos de Radical. Eso me sorprendió bastante, porque a pesar de que los diálogos de este juego son todavía más absurdos que lo que solías encontrarte en un episodio de aquella época, el resultado final es una historia maravillosa, divertida y muy interesante, que podía haber sido creada directamente por los escritores oficiales de los Simpsons. Los Simpsons Hit and Run cuenta con una historia tan alocada que te permite tener una jugabilidad llena de elementos divertidísimos y además representa a los personajes de forma tan perfecta que se nota que está escrita por verdaderos aficionados a la serie. Pero seguro que queréis más detalles sobre la historia, así que vamos a ver de qué va la fiesta. La historia de Hit and Run Al comenzar el juego, veremos una cinemática en la que unas avispas descienden sobre Springfield, pero no son avispas normales, son avispas cámara, y una de ellas decide meterse en casa de los Simpsons, donde Homer le mete un putazo tremendo y después la pisa. Una vez acaba la escena, aparecerá el menú principal, y cuando iniciamos una nueva partida, empezaremos justo donde lo habíamos dejado, con Homer analizando unas monedas que han salido de la avispa que acaba de destrozar. A continuación, veremos un anuncio en el que Crusty promociona una nueva y mejorada vascola que, como cabría esperar, llama la atención de nuestro protagonista. El primer nivel se desarrolla en la zona residencial de Springfield en un día tranquilo y soleado. Homer se acerca a hablar con March, y esta le dice que vaya a comprar helado, lo cual le parece bien, puesto que él iba de camino al Badulake a comprar vascola. Y así empieza la primera misión, que es bastante simple. Vas al Badulake, hablas con Apu, te da tus cosas, y cuando las coges, Bart te dirá lo siguiente. ¡Enhorabuena Homer, misión cumplida! Vuelve a casa y habla con mamá para empezar la siguiente misión. En las siguientes misiones seguiremos haciendo tareas domésticas con Homer, como llevar a Lisa su proyecto de ciencias antes de que el director Skinner llegue a la escuela, devolver cosas que había tomado prestadas de Ned Flanders, y que por alguna razón están desperdigadas por toda la ciudad. O reventar el coche de Smithers con el rey de los quitanieves para que no nos pille llegando tarde a trabajar. Eso te pasa por esperar que haga el trabajo por el que me pagan. Después de... un duro día de trabajo, Homer vuelve a casa y ve que en el telediario están informando sobre protestas provocadas por las cámaras avispa de vigilancia. ¡Esas divinutas cámaras son un escándalo! Espiar los camerinos, baños y vestuarios de las mujeres es imperdonable. Creo que en nombre de todos los Springfieldianos puedo preguntar, ¿dónde están esas eróticas imágenes? Y por si fuese poco, también están empezando a circular furgonetas negras de vigilancia. Esta situación no le gusta ni un pelo, por lo que decide seguir a una de ellas y encontrar al responsable de esta operación. Tras finalizar su recorrido en la casa del señor Barnes, Homer deduce que él es el que está detrás de todo y corre a contárselo a March. Por desgracia, March está mucho más interesada en acabar con un videojuego violento que acaba de salir, así que después de ayudarla, nos abandona nuestra suerte contra el señor Barnes. A continuación, tendremos que echarle una carrera a Smithers, quien al parecer ha sido capaz de encontrar una réplica exacta de su coche. O puede que lo haya llevado hasta una de estas llaves mágicas. Eh, bueno, el caso es que llegamos hasta la mansión del señor Barnes antes que él y una vez allí, Homer le dice a Barnes que sabe todo lo que trama con las furgonetas y las avispas. Y en ese momento, Barnes le informa de que... Uno. Las avispas no son cosa suya. Dos. Las furgonetas son para repartir pizza. Y tres. ¡Homer está despedido! ¡Soy un idiota de primera! Pasamos al nivel 2, en el que juegas como Bart en la zona central de Springfield. Bart tiene muchísimas ganas de conseguir Bonestorm, pero como March destrozó la mayoría de copias, es casi imposible encontrar uno. Más tarde descubre que el profesor Frink se hizo con un montón de copias, y que las está usando para dar energía al camionosaurio, que es un robot dinosaurio gigante. Frink le dice a Bart que necesita conseguir algunas piezas más para terminar su invento, por lo que nos ponemos a buscar una radio, una antena parabólica y una batidora. ¡Pim, pam, pum! Matamos a unos cuantos inocentes que solo querían llamar a su abuela para que su señal no interfiera con la del robot, ¡y ya tenemos un camionosaurio! En la siguiente escena, Bart entra a ver la máquina, pero resulta que un dinosaurio de 20 toneladas que escupe fuego puede ser un poquito peligroso. Así que Bart tiene que salir de ahí echando leches mientras una camaravispa lograba todo. De todas formas, igual debería haberse quedado, porque nada más escapar de la bestia, le abducen los alienígenas con un humo verde. Me gustaría que vinieran unos aliens y me abduzcan. Pasamos al nivel 3. Aquí juegas como Lisa en la zona portuaria mientras se pone el sol. Está intentando encontrar a su hermano desaparecido, así que le pregunta al tío de los cómics. No sabe dónde está. Le pregunta a Milhouse. No sabe dónde está. Le pregunta al profesor Frink. No sabe dónde está. Le pregunta al abuelo Simpson. Pero él está incluso más perdido que Bart. De todas formas, este cree que Bart podría estar en un sospechoso sedán negro que acaba de ver. Así que Lisa hace lo más sensato. Compra un autobús escolar. Y enviste el coche hasta reducirlo a cenizas. Si Bart hubiese llegado a estar ahí de verdad, Lisa se habría arrepentido de esto durante toda su vida. Pero afortunadamente para ella, no había absolutamente nadie dentro del vehículo. Era un cuchifantasma. Después, habla con el jefe Vigo, que le dice que vaya a Squidport. Una vez allí, le pregunta al capitán si sabe dónde está Bart. Y éste afirma haberle visto en una limusina negra. Pero no una limusina negra cualquiera. Esta limusina negra. Y a pesar de que queda claro en cuestión de segundos que Bart no está dentro del vehículo, Lisa procede a perseguir la limusina y a reducirla a cenizas. ¿Por qué a Lisa le gusta tanto hacer explotar coches? ¿Pero a ti qué te pasa, niña? Vuelve con el capitán. Éste le dice que ha visto cómo Bart subía al barco. Así que Lisa sube al barco. Encuentra a Bart. Todo está bajo control. Todo va bien. Si acabó el juego, que salgan los créditos. ¡Ah, picaste, tontín! Bart no puede hablar. Bart, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu frase favorita? Bésame el guardabarros. Bart, Bart, ¡estabila! Bart ha olvidado quién es. Quedan cámaras avispa por todo Springfield y alguien tiene que tener una charla con Lisa sobre sus tendencias homicidas al volante. Las cosas no van nada bien. Pasamos al nivel 4. ¡Agárramelo un rato! ¡Ah! ¡Ah! Aquí controlas a Marge Simpson y vuelves a la zona residencial. Solo que ahora es de noche. Marge pide ayuda al jefe Begun para averiguar qué le pasa a Bart. Pero éste le dice ¡Tráeme unos donuts! Así que nos toca atracar una furgoneta. Y después Begun nos dice que vayamos a hablar con Kletus. Cuando hablamos con Kletus éste nos dice ¡Tráeme ketchup! Así que nos toca ir a recoger sobrecitos. Y después éste nos comenta algo sobre una especie de círculos que han aparecido en sus cultivos. Marge se da cuenta de que necesita hablar con alguien más mayor y más sabio. Así que se va al cementerio a hablar con Hans Toppo. Y éste le dice que vaya a preguntarle al abuelo Simpson. Ya que al parecer sabe un par de cosas sobre círculos en los cultivos. Nos vamos al castillo del jubilado. El abuelo nos explica todo lo que está pasando. Bart está a salvo. Las cámaras avispa desaparecen. Y todos viven felices y comen perdices. Se acabó el juego. ¡Que salgan los créditos! ¡Ah! ¿Picaste otra vez, tontín? El abuelo no puede hablar. No sé, pues que trasferra cantono es un ajo. ¡Cielos! Así que nos toca ir a conseguirle medicación para que vuelvan sí y poder entender algo de lo que dice. En la siguiente escena vemos como Marge le da sus pastillas y después le pregunta sobre los círculos en los cultivos. Y éste le dice que son exactamente iguales al símbolo de la nueva Valscola. Por lo que Marge coge una lata y vuelve a casa para enseñársela a Bart, lo que le despierta de su trance. Una vez se recompone, Bart nos cuenta que los aliens le dieron cola para controlar su mente en la nave espacial. Ahora que Marge sabe lo peligroso que es este nuevo refresco, se dirige a preguntarle a Apu si sabe de dónde procede. Pero él no tiene ni idea. Por lo que Marge, ¡Llena de ira homicida! Decide perseguir y hacer explotar tres camiones de reparto de cola. Oye, pues al menos ya sabemos por qué Lisa hace lo que hace. Debe ser cosa de familia. Nivel 5, nene. Juegas como Apu. Por el culo de la inco. ¡A la chica! Y estás de vuelta en el centro de Springfield. Y tienes que intentar averiguar qué narices pasa en la ciudad. Apu está centrado en descubrir quién es el responsable de los camiones de cola, así que habla con Snake para ver si su red criminal puede proporcionar la información. A cambio de la información, Snake nos pide que le ayudemos con su servicio comunitario y algún crimen. Después, nos dice que los camiones están registrados a nombre del Museo de Historia Natural. Así que Apu y Bart van juntos hasta allí. Y en la siguiente cinemática, descubren que la cola de control mental proviene de un meteorito. Si pensáis que esta parte es la mayor locura de la historia, ¡os espera una sorpresa! Después de enfrentarse a un esqueleto de tiranosaurio hasta las cejas de cola, Bart y Apu descubren a los alienígenas Kanji Kodos hablando en el baño del museo. Y tras escuchar su conversación a escondidas, descubren que, ajenos a ello, los ciudadanos de Springfield son las estrellas de Tontos Terrícolas, una serie intergaláctica grabada a través de las cámaras avispa. Además, los aliens revelan su plan para aumentar su audiencia, verter la cola maligna en el suministro de agua y regalar armas láser a todos los ciudadanos. ¡Hemos de impedir que los extraterrestres pongan armas láser en manos de ciudadanos borrachos de cola! ¿Por qué? Parece tronchante, yo vería ese programa. ¡Eres un niñito malo! Pasamos al nivel 6 y volvemos a controlar al querido Bartolomeu. Estamos a 30 de octubre, un día antes de Halloween, y Bart necesita que Apu le ayude a desmantelar el complot alienígena. Así que Apu le echa una mano, detienen a los aliens, y no solo salvan a Springfield de la amenaza extraterrestre, sino a toda la Tierra. ¡Se acabó el juego! ¡Que salgan los créditos! ¡Ah! ¡Picaste otra vez, tontín! Apu no puede hablar. Lo siento, señor, pero no hablo su idioma, solo hablo hindú. Solo tienes miedo de que te volatilicen los monstruos del espacio. ¡Arriba, abajo, arriba, abajo! ¡Cole, pelito caliente! ¡Báchame, camiseta! El muy rata nos deja tirados porque le asusta lo que pueda llegar a pasar, así que Bart se queda solo. Lo primero que se le pasa por la cabeza es que tiene que difundir todo lo que ha descubierto, por lo que va a contárselo a Crusty con la esperanza de que éste lo diga por televisión. Pero Crusty no le cree, así que se va al observatorio para contárselo al profesor Frink, y con suerte, encontrar una prueba que enseñarle a Crusty. El profesor le dice a Bart que están distribuyendo las armas en los camiones de Duff, así que Bart persigue a uno, acaba en la fábrica de cerveza Duff, y se hace con un arma láser. Después, se encuentra con el director Skinner y le informa de todo lo que está pasando. ¡Director Skinner! ¡Unos extraterrestres están distribuyendo láseres mortales por todo Springfield! ¡Hay que avisar a todo el mundo! Lo único que tenemos que hacer, jovencito, es quitarte de las manos ese aparatejo prohibido. Es evidente que has olvidado que en el colegio está prohibido usar un arma láser. Pero en vez de ayudarle, le confisca el arma, a pesar de no estar ni en la escuela, ni en horario escolar. ¡Tío, que aquí no tienes poder contra mí! ¡Esto debería ser ilegal! Como Skinner se ha llevado la única prueba que Bart tenía para enseñarle a Crusty, Bart decide hacer lo más sensato. ¡Asesinar al director! Eso sí que es 100% ilegal. Cuando por fin recupera el arma láser, se la lleva a Crusty. Y gracias a la prueba, este le cree. Pero le dice que ya es tarde, dado que han montado varios puestos de armas láser gratuitas por toda la ciudad. Por lo que Bart decide comprar el coche de supervillano de Kearney, destrozar todos los puestos, e ir a contarle a Homer que los aliens se han apoderado de la fábrica de cerveza Duff. Ya sabéis, esos aliens que abdujeron a su hijo y le lavaron el cerebro. ¡Abdujeron! Pero ahora que la cerveza está en peligro, es cuando Homer se lo toma como algo personal. Homer y Bart van a toda prisa hasta la fábrica de Duff. Y en la siguiente escena vemos como un ovni emerge del suelo, y los aliens nos desvelan que la cola maligna ya se ha esparcido por el suministro de agua de Springfield y está reviviendo a los muertos. Os dije que os esperaba otra sorpresa. ¡Os lo dije! Pasamos al nivel 7. Jugamos con Homer y volvemos a la zona residencial. Pero esta vez, en la noche de Halloween. Y hay zombies, monstruos y fantasmas por todas partes. ¿Quién me iba a decir a mí que mi juego favorito de la infancia acabaría pareciéndose a mis juegos favoritos de ahora? Homer sale en busca de suministros para repeler a los zombies, y acaba descubriendo que los alienígenas están aparcados en el patio de la escuela elemental de Springfield. Después, sigue a un coche alienígena hasta la central nuclear, y se encuentra con el profesor Frink, quien le revela que la debilidad de los aliens son los residuos radiactivos. Cosa que no me sorprende, porque creo que todos somos débiles frente a eso. Así que tanto él como Frink llevan un barril de residuos hasta la nave espacial para que el rayo tractor lo abduzca y explote. Por desgracia, eso no basta para acabar con los aliens, por lo que tiene que repetir el proceso con su coche, el de Snake y el de Abe Simpson. El abuelo se sacrifica, la nave explota, se estrella contra el suelo, el plan de los aliens se ha ido al garete, los Simpsons han salvado el mundo, Homer se ha convertido en una estrella intergaláctica, todo está bajo control, se acabó el juego, que salgan los créditos. Y esta es la historia de los Simpsons Hit and Run, es una maldita locura, y me encanta. La jugabilidad de Hit and Run Los desafíos jugables de Hit and Run pueden dividirse en seis categorías principales, plataformao, recolección cronometrada, carrera, persecución, evasión, y destrucción. Todas las misiones contienen al menos una de estas mecánicas, aunque la mayoría combinan varias de ellas de formas diferentes. Por ejemplo, hay una misión en la que Homer tiene que saltar a través de varias plataformas en movimiento para destruir generadores, y también, hay otra en la que Homer tiene que ayudar a March a destruir todas las copias de Bondstorm. Ambas misiones son de recolección cronometrada, pero una está mezclada con plataformao, mientras que la otra está mezclada con persecución y destrucción. A medida que avanzas por los niveles, la dificultad aumenta. El primer nivel sirve como tutorial, hecho al que se hace referencia en la primera pantalla de carga, mientras que los últimos niveles me provocaron pesadillas a mí, y seguramente a muchos de vosotros. Sobre todo, gracias a la misión en la que Bart tiene que destruir 25 puestos de armas láser en un minuto y 40 segundos. Y eso sin destruir su coche, sin que le detengan, y después lograr volver a los estudios Krastilu antes de que se agote el tiempo. Y también está la misión en la que Apu tiene 4 minutos y 15 segundos para recoger la basura que cae de un camión en movimiento, recoger 25 cubos de basura repartidos por la otra punta de la ciudad, y finalmente, volver con Snake antes de que se agote el tiempo. ¡Ah! Y también está la última misión en la que tienes 1 minuto y 30 segundos para ir hasta la central nuclear, coger un barril de residuos, y llevarlo hasta el rayo tractor de la nave mientras evitas estrellarte, porque si lo haces, el barril saldrá volando de la parte trasera de tu coche y explotará, lo que provocará que tengas que volver a por otro, y todo mientras tratas de llegar hasta el patio de la escuela antes de que se agote el tiempo. ¿No os hacéis una idea de las veces que me quedé a las puertas de terminar esta maldita misión por culpa de unos policías que me daban tanto por delante como por detrás? ¿O simplemente por culpa de un árbol que me quería hacer la vida imposible? Este juego puede volverse muy, muy, muy complicado, y ese es uno de los motivos por los que de pequeño no pude acabar alguna de las misiones y tuve que saltármela. Aunque ahora que soy mayor, más sabio, más sexy, un dios de los videojuegos, pero sobre todo más humilde. ¡Ya me he quitado esa espinita de encima! ¡Contenido! Cuando terminas la última misión de un nivel, el juego te dice ¡Felicidades, nivel completado! ¡Pero tío, solo has completado el 22%! ¡Eres un manco! Y eso es porque el juego está lleno de coleccionables y otros desafíos. Además, aparte de las 7 misiones principales, tienes otra misión extra por nivel en la que un personaje te pide ayuda para completar una tarea, ya sea conseguir sangre para tu abuelo o hacer recados con el director Skinner, y a cambio, te dejarán usar su coche si les haces un llama cuelga. Hablando de coches, en cada nivel puedes conseguir hasta 5 coches, además del que ya pertenece a tu personaje por defecto. Puedes comprar alguno de ellos, otro lo puedes conseguir en la misión extra, y el último se consigue una vez que has ganado las 3 carreras de nivel. Hablando de carreras, en cada nivel hay una prueba contra reloj, una carrera de puntos de control, y una carrera de circuito, y los organizadores son Nelson, Ralph y Milhouse, excepto en el nivel final que los organizadores son zombies. Una vez que tengas todos los vehículos, puedes comprar todos los atuendos, encontrar todos los gags, destrozar todas las cámaras avispa, que se vuelven más peligrosas a medida que avanza el juego, destrozar las máquinas expendedoras, y las cajas de cola llenas de monedas, y madre mía cuando encontré esta habitación. ¡No! ¡Contrólate APM! Cada uno de los niveles tiene un vehículo secreto, que puedes conducir si lo encuentras, como el coche cohete, que seguramente esté hecho de papel al bal, porque se destroza enseguida. Puedes conducir el monorraíl, puedes conducir un coche barco, como si estuvieses en fondo de bikini, hay un quad, un monster track, pero si hasta puedes meterte en un coche radiocontrol, ¿cómo es posible que entre ahí? Creía que Homer respetaba las leyes de la termodinámica. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. ¿A que no sabías que es posible completar las misiones con estos coches? Tío, que puedes salvar al mundo, llevando residuos nucleares en un coche radiocontrol. O igual no, Y por si no fuese suficiente, cada nivel tiene 7 cartas coleccionables ocultas. Algunas están a simple vista, otras están más escondidas, y otras son fáciles de encontrar, pero es difícil llegar hasta ellas, porque requieren plataforma y avanzado. Te aviso que con estas puedes llegar a cabrearte un poquito. En cada carta se muestra un objeto de la serie, con una pequeña descripción, el nombre del episodio al que pertenece, y una frase memorable del mismo. Y estas son las principales razones por las que me encanta este juegazo. Este juego está hecho para fans de los Simpsons. Todos los coches de los diferentes personajes han aparecido en la serie. El sedán familiar rosa, el corredor de honor, el descapotable de Stacy Malibú, el cañonero, el Longhorn, el Ferrini, el coche de los 70, el señor de los quitanieves, el rey de los quitanieves, el coche hecho por Homer, esta escoba. Pero la cosa no se limita a los coches, los escenarios también son de la serie. Evergreen Terras, el Badulaque, la taberna, la estatua de Llevedía Springfield, los estudios Crastilú, Lard Lab Donuts, la destilería DAF, la central nuclear, la mansión y la oficina de Barnes, junto con las trampillas. ¡Las monedas! ¡Dame las monedas! ¡Pues al menos dame la carta! Y por si te parecía poco, encontrarás personajes por toda la ciudad que te soltarán chascarrillos con tan solo pulsar un botón. Te diré lo que quiero, lo que quiero de verdad. Dime lo que quieres, lo que quieres de verdad. Te diré lo que quiero, lo que quiero de verdad. Dime lo que quieres, lo que quieres de verdad. ¡Y la música! ¡Oh, Dios mío! ¡La música! La banda sonora de este juego es increíble. En serio, todas las canciones son temazos. Y cuando completes la historia, encuentres todos los coleccionables, veas todo lo que se puede ver, oigas todo lo que se puede oír y completes todo lo que se puede completar, todavía te queda el multijugador. ¿Qué? Sí, multijugador. ¿Qué dices? Como lo oyes, tú y hasta otros tres amigos podéis meteros en partida extra. Un modo multijugador de carreras en miniatura en el que puedes conducir cualquier coche y elegir cualquier personaje de entre los cinco protagonistas de la campaña. Hay siete pistas. Nitro, pero si hasta tiene su propia banda sonora. Es un juego completamente diferente dentro de otro juego. No tenían por qué llegar a estos extremos de dedicación, pero se molestaron en incluirlo. Y, a ver, aunque admito que no he jugado más que tres veces contadas, me parece una pasada. Una mirada crítica. A pesar de que este juego es mi segundo favorito, justo por detrás de esta maravilla, he de decir que tiene algún problemilla. La gente se suele quejar de que la estructura de misiones es muy repetitiva y que sin los diálogos tan buenos que tiene, nos aburriríamos enseguida del juego. Y estoy de acuerdo, sobre todo en lo referente al último nivel, en el que cuatro de las siete misiones son básicamente la misma. De todas formas, esto tiene una posible explicación. Como seguramente hayáis notado, en el último nivel hay dos sitios que están bloqueados. La zona de Springfield en la que se encuentra la mansión del señor Barnes y el interior de la central nuclear. Pero hay que señalar que han añadido una zona nueva. El interior de la oficina del señor Barnes. Junto con las... Trampillas. Según Joe McGinn, el jefe de diseño de videojuegos de Radical, estas zonas eliminaron por falta de tiempo, ya que optaron por darle a todo una temática de Halloween en el último nivel. Pero no fueron capaces de volver todo más tenebroso en las fechas exigidas. Estos problemas por falta de tiempo provocaron que solo existan tres entornos distintos e independientes en todo el juego a pesar de que haya siete niveles. Y esta es la posible explicación de por qué las últimas misiones son todas iguales a pesar de que su dificultad sea ascendente. Necesitaban mucho más tiempo de desarrollo. Otra crítica que se suele hacer a este juegazo es que los modelos 3D son un poco raros. Y aunque los modelos de este juego son mejores que los de Road Rage, y muchísimo mejores que los de Skidboarding, me parece una crítica justa. De todas formas, hay que reconocer que la gente de Radical se lo curró muchísimo. Introducir personajes 2D a un espacio 3D siempre es complicado. Y la única opción alternativa sería recurrir al sombreado plano como en 2007 con los Simpsons el videojuego. Algo que cabe señalar es que en las primeras fases de desarrollo los modelos de personajes se parecían mucho a los de Road Rage. Y aunque tenían muchas animaciones, daban mucho mal rollito. ¡Oh, Dios mío! Una comunidad y una conclusión. Estoy segurísimo de que Radical no se esperaba que su juego uniese a una comunidad tan grande y tan dedicada. Pero gracias a que lo logró, tenemos a Donut Thief. Este grupo de modders se dedica a continuar las locuras de Hit and Run añadiendo elementos muy divertidos a la versión de PC, incluido un modo multijugador en línea. Además, han creado y siguen creando misiones adicionales para el título, incluyendo nuevos diálogos, desafíos y coleccionables. Creo de verdad que todo lo que han logrado es digno de alabanza y tengo muchísimas ganas de probarlo por mí mismo cuando tenga dinero para un PC y abandone a la vieja confiable. No APM, no lo hagas. Y me juego el huevo izquierdo en que estaréis de acuerdo conmigo en que esto no habría sido ni remotamente posible si el juego no hubiese sido tan bueno en primer lugar. En conclusión, Radical Entertainment ha creado una obra maestra venerada por mucha gente, yo incluido. Y creo que la práctica que adquirieron gracias a Road Rage y el tiempo extra de desarrollo que lograron negociar les ayudó a lograrlo. Puede que no sea un juego perfecto, pero es un juego de los Simpsons perfecto. Y es un ejemplo que todos los juegos sobre licencias deberían seguir. Me siento muy afortunado y estoy muy agradecido de que este sea uno de los dos primeros juegos a los que eché mis manitas hace ya demasiado tiempo. Porque para mí esto no es un juego, es una joya, es una obra maestra que todo el mundo debería jugar. Porque para mí es como volver a tener siete años y la vida por delante, es ir a una época más fácil. Y eso no tiene precio. Haceros un favor y poneos a los mandos de esta obra maestra. Gracias por escucharme. Espérate un momento, si creo que tenía ocho años. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo y que de haber sido así dejéis un like y un comentario. Y si sois nuevos por favor suscribíos ya que me haría mucha ilusión llegar a más gente. Hablando de llegar a más gente he creado un Discord para la comunidad que tenemos en el canal tan preciosa. No sé cómo funciona Discord pero bueno, lo exploramos juntos. Luego sobre el vídeo tengo tres horas y media de tomas falsas. O sea, doblando estuve tres horas y media para un vídeo de 26 minutos lo cual dice mucho de mí porque no sé doblar así que igual por eso a veces grito de más y parece que va a explotar el micro pero ya aprenderé a doblar con el tiempo en otros seis años probablemente. Luego, hace tiempo en un vídeo me preguntasteis ¿cuándo incluyo yo escenas? ¿cómo diferenciarlo? Y se me ha ocurrido que para diferenciarlo a partir de ahora arriba a la izquierda cuando incluya yo algo que no estaba en el original voy a poner una A. Pero eso solo se aplica a las escenas en pantalla no a los cambios de traducción ni de chistes ni nada porque si no la A estaría todo el rato porque a mí me encanta cambiar el original. Luego, para terminar ya estoy en el piso nuevo ya me he mudado durante ocho meses para hacer el master guión curso este que estoy haciendo. La calidad de audio no sé cómo va a ser o sea, un día que grabe un on-trailer en el armario porque yo siempre grabo en el armario es una historia curiosa veré qué calidad tiene. Ahora mismo estoy grabando en el medio de una mesa en mitad del piso y va a ser diferente a cuando haga los on-trailers así que tengo que ver cómo hacer las cosas espero que aún así queden una buena calidad y poco más que deciros o sea, el vídeo más costoso de hacer del canal aparte de las tres horas y media de doblaje he estado dos semanas todos los días varias horas pero horas y horas editando y no se acababa el vídeo o sea, una locura. De verdad espero que os haya gustado y os veo en los comentarios y en Discord y que sois muy guapos todos espero que os haya encantado de verdad porque madre mía os veo en el siguiente chao chao ¡Abduskan!